Música Vamos a ver los dos paribolamientos Esto es ¡A la cabra de la gente! ¡Vale, salate un poco! ¡Vale, salate! ¡Vale, salate! ¡Vale! ¡Vale, salta! 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 ¡En un paso, ¿quién? ¡Vale, señores! ¡Que ya está en su casa! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a rezar! ¡Dadlo ahí! ¡Vamos a rezar! ¡Vamos a rezar! ¡Vamos a rezar! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte que es la última! ¡Dos por el guavaliente! ¡Este! ¡Aplausos! ¡Fuerte que es su superior! ¡Gracias! ¡Muchas olacak! ¡Gracias a las! ¡Aplausos! ¡¡ зв terrible! ¡Gracias! 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 Gracias.